Mira, nosotros vivimos parte baja, ya hay personas que ven por acá, por acá, se incomodan que nosotros estemos botando la basura. Habiendo un carro de abastecimiento que tenemos, pues no llega, no llega, llega de 15 a 20 días, y si llega no recoge toda la basura, a veces uno deja ahí, tiene que hacer, sale, ¿no? Y no es posible que dejen la basura ahí en la puerta de la casa, porque la vez pasada también vino un camión, eran los trabajadores, eran muchachos nomás que llegaron, y dejé la basura afuera, entré por mi bebé que estaba llorando, ya salgo y la basura seguía ahí, yo fui, pues miro arriba y las señoras corriendo, alcanzando la basura al carro donde estaban los muchachos, no es posible. Eso no pasa, no esperan a que sus abastecinos puedan salir y entregarles, solo hacen un recorrido así rápido. Claro, recorren rápido. ¿Como para no trabajar? Claro. ¿Y qué pasa con la basura que se queda amontonada? Claro, eso tenemos que botar acá, aparte del cerro, acá al otro lado del cerro, pero eso incomoda también a los vecinos, pues que están viviendo acá, al otro lado ahí están viviendo, y incomoda. A mí también me incomodaría que me estén echando basura ahí, pero ¿a dónde echamos la basura nosotros? Ahora, más allá pues de que el carro recolector, como usted señala, llega dentro de 15 a 20 días, bueno, también reciben un maltrato por parte de esos. Un maltrato también por los trabajadores de la municipalidad que recibimos. No es posible, nosotros somos personas como ellos, como todos, ¿no? Queremos vivir dignamente, vivir limpios, sanos, nuestros hijos sanos, ¿no? Y no con toda la basura encima. Ahora hemos podido observar también a niños que están rondando por estos sectores, se están contaminando, tienden a tener algunas enfermedades. Claro, hay criaturas que salen a jugar, corretean, a veces por las gaviotas, a veces por una cosa, otra cosa. Hay vidrios, a veces hay jeringas con agujas, a veces gente irresponsable también que eso no. Pero ¿a dónde también? Pues ¿a dónde vamos a echar todita esa basura? Da miedo por las criaturas. Ahora, ¿qué decirle al alcalde provincial sobre este tema? Yo leo al alcalde personal y representando a todo acá, Lorenzo Mesa y El Faro, por favor que mande personas que trabajen, así como nos cobra baja policía que mande, por favor. Nosotros pagamos parques y jardines, estos son parques y jardines, estos no son parques y jardines. ¿También pagan por parques? Todos pagamos nosotros para que... ¿Y qué sector tienen un parque? No tenemos ni un parque, como usted ve, todita es tierra, todita es desierto, no tenemos nada. Pero ni siquiera le pueden recoger su basura. Nada. Ahora, ¿en algún momento la municipal ha hecho campañas de limpieza? ¿Han llegado acá? A veces llegaban, pero no llegan después de cuánto tiempo, no estamos esperando a ver si lo hacen, no lo hacen. ¿Pero hacen una campaña de concientización para que la gente no arroje la basura? Claro, a veces hacen así, pero nosotros pongan un letrero, pero cumplan con los carros, nos ofrecieron unos cilindros para traer en cada calle, tres cilindros por calle que nos ofrecieron, hasta el día oído no nos traen nada. Ahora, ¿los animales como gatos y perros llevan los gérmenes del basurero en la casa? Claro, claro que sí, claro, cerca o a veces hasta la casa, uno tiene que estar botando todito eso, con tal de que no haya contaminación en la casa por los niños. Ahora, ¿vemos también una infraestructura que está aquí al costado de la basura? ¿Hay fumadero también? Claro que sí, todito eso peligra para el pueblo, todito eso peligra, no solo para el pueblo, para las personas que a veces vienen de turismo, vienen quizás a ver acá el huequerón de la viuda, acá por estas peñas, todito vienen, a veces vienen a mariscar todito eso, por los fumones, por todo y eso. ¿Cuál sería el mensaje al alcalde provincial? Al alcalde le diría que se ponga la mano al pecho, así como vino a pedir apoyo acá, nosotros le apoyamos, igual que nos apoye, pues, que nos devuelva el apoyo que nosotros le dimos, ¿no? Así que va a venir. ¡Gracias! ¡Gracias!